Estoy harto de la música, harto de los robos, estoy harto de los choreos Andate a otro país te diría, repensate el país Pero no estoy harto de los choreos de los políticos, ya me acostumbré A los que no me acostumbro, y lo digo muy seriamente, es a los robos en el bailando Porque tenemos una nueva denuncia de plagio Una ladrona acaba de chorear una coreografía de YouTube Entera, ¿no? De punta a punta No se hace eso ¿Toda entera o una partecita se inspiró? Entera, ¿no? Entera Perdón, el productor es mascarado Hola, Gabi Bienvenido, bienvenido, gracias por venir Está re contento, le gusta cuando la gente hace maldades como él Hay un plagio, él le encanta No, además por cómo lo descubrí ¿Cómo lo descubriste? Porque la otra famosa del bailando Sí Sube una cosita de lo que ella había hecho Sí, un video Un video ¿En YouTube? Ah, o sea que pará, no lo robó internacionalmente al Cirque du Soleil No, 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 re nacional Nacional y popular A otra famosa del bailando Sí Ah, y lo peor de todo es que la persona que es ladrona Que hoy tenemos abogados Hoy va a estar burlando con nosotros Sí, Ana Rosenfeld Va a estar Ana Rosenfeld Sí, doctor Biondi Doctor Biondi va a estar Doctor Biondi por el tema de Pepo Que hay novedades obviamente en la causa Tenemos burlando que tiene a Valeria Lynch Chicos, va a estar hablando qué está pasando con la casa de Valeria Lynch Y por, también por los Canigia Sí, claro Porque hoy se hizo examen Canigia Y la va a demandar por fraude Tremendo Y Biondi viene por el tema de Pepo, ¿no? Que también hay novedades Y Ana Rosenfeld por Vanucci Que vino a arreglarlo de él Y por Maxi López Que habló mal de Wanda Y vio a su hija Hoy el programa se llama Hay que ver abogados Se llama hoy Hay que ver abogados Letrados Por eso, como hay muchos abogados Yo le voy pidiendo a esta persona Que si quiere solicitar los servicios Porque yo personalmente Yo personalmente me voy a encargar De que se abra una causa por ladrona ¡Epa! Por ladrona No me gusta que me choré No me gusta que lo bodude Me choré, pero si Ni que vos hubieras pensado la coreo Antes de dormir No, no, pero yo soy espectador A mí me están mintiendo Están estafando al público Yo soy público cuando veo showmatch Están estafando al jurado Porque es como que dicen Nos matamos ensayando Y ni pensaron nada Lo peor de todo Que la persona que chorrió Es amiga nuestra, Denise ¿Cómo? ¿Es amiga tuya? Sí, lo peor de todo Es que es amiga nuestra ¿Muy amiga? Amiga Muy amiga, yo tengo dos Le estarían soltando la mano En este momento No sabía de esta relación No te perdías nada Tampoco, olvidate ¿Qué? ¿Mi amistad? Escuchame una cosa Yo lo que le digo Yo soy familia de esa familia Yo Está muy bien Yo les digo algo No, se rían que es verdad Van a ver un tape Donde el plagio es tan Pero tan Tendría que ver un juez Tendría que ver un juez que obre de oficio Claro Un juez que vaya a la casa de esta persona Que yo le pueda dar la dirección Y que directamente vaya con un celular No, con un teléfono Con un camión celular Y que se la lleve Yo te voy a decir algo Perdón Sí, a ver ¿Para qué estaría el bar, no? Si no se da cuenta de todas estas cosas Claro, es verdad Bueno, pero no Si no se da cuenta nosotros No, bueno Pero el bar No, porque la otra famosa Lo puso para que se den cuenta Al toque El bar está para evaluar La cantidad de carisma de la gente Claro Yo si soy bar Y veo un plagio Y lo digo ¿No? Igual yo les puedo decir algo Ayer le hicimos el bar a Mora Godoy Hoy descubrimos el plagio O sea, nos están robando Que nos están robando Igual te voy a decir algo Yo no estoy de acuerdo Ni con vos Que te quiero mucho Ni con vos Que te quiero mucho Para mí Te amo No No es No es así Como están diciendo Y voy a saltar A defenderla a ella Porque me parece Que no está mal Lo que hizo Tenemos las pruebas No es que Palabra Mostramelas A las pruebas me remito Veanla La ladrona Querosa Repugnante Da asco Ya da asco Lo que está haciendo esta mujer Da asco Y lo hago una vez en el Vos quedate tranquila Grabá todo Con tu VHS Yo te voy a defender No tiene más VHS la gente Estamos hablando De la ladrona Que ya Ya estamos hablando Con un juez Para que ¿Un juez? Sí, sí Para que ¿Qué estás comprando? Un juez De casación Sí, sí Un juez de casación La corte suprema Mira, ustedes Manga de investigadores Lo descubrieron por YouTube Esta coreografía Me están diciendo Que está idéntica En YouTube En YouTube Y es una persona Muy importante Bailando La que nos tira Como la puntita Del ovillo Claro Les tira la puntita Pero hay que ver Quién inventó Esa coreografía Porque si yo invento Esa coreografía La puedo bailar Con vos hoy Con vos mañana Con vos pasado Hay una coach ¿O no? Sí Claro Pero él es el bailarín No es el coach No se va a entender Si no, no se va a entender Lo que estamos hablando La persona Que ya Te repito Da asco Te va a denunciar A demandar O sea Que ella la ladrona Y me denuncia a mí Suele pasar Siempre pasa Al único que falta La que comete el delito Es ella Y yo por informar El delito Voy preso Al único que falta A Marcelo No le gustan estas cosas Porque justamente No, no La persona Que ya tendría Que estar presa O por lo menos Es más Por ahí le está llegando La carta documento En este momento Estamos hablando De Silvina Escudero ¡No! ¡Silvina! Silvina Escudero Chorra ¿A quién? Ladrona Y robó Nada más Ni nada menos Le vas a arruinar De nuevo Mi amistad Con la familia Ella se lo arruina solo Yo no tengo problema Yo tengo la mejor con ella Yo te voy a hacer una pregunta ¿Y ella sabía Que estaba bailando Un plagio? ¡Qué buena pregunta! Conta la historia A ver, contala Quizás es víctima ¡Qué buena pregunta! Por ahí es víctima De un plagio Lo peor de todo Lo peor de todo Es que le robaron A la primera dama Del bailando ¡Epa! ¿Alguna de Sánchez? No ¡Maca Rinaldi! A Macarena Rinaldi ¡No! Le robaron un acorio A Macarena Rinaldi Que Macarena Rinaldi Fue justamente La que subió el video Como diciendo Muchachos Ah no Subió una foto Nada más Señoras y señores Tenemos las imágenes Ah perdón Sube una foto Le agradece al bailarín Macarena Rinaldi Y es la misma canción Yo Silvina iría sacando La mano de ahí Porque esa persona Te traicionó también Porque fue la que dijo La que nos avisó Miren que Silvina Escudero Nos llorió Sí, de hecho en la derecha No se ve pero tiene un puñal Sí, tiene un puñal Puñal en liga Ahora Maca Que sabe lo difícil que es bailar Silvina viene de una súper lesión Sí Si a lo mejor dicen Tenemos muy poquito tiempo Facilitemos las cosas Y el bailarín dice Me tocó la misma canción Hagamos la misma corio ¿No es de Buchona lo de Maca? No Sí Bueno, pero nosotros Cuando echábamos un montón de Silvina se tuvo que aprender la corio El único digamos Que tuvo ahí changüí un poquito Es el bailarín Que baila de nuevo la misma Y quiso engañar Pero Silvina pobre viene una lesión Se aprende la corio Y salta Maca Mirá la foto Yo no sé La verdad no sé Eso lo dirá el abogado Después lo dirá Biondi O lo veremos Quiere ganar Lo veremos con Burlando Pero tenemos las imágenes Tenemos las imágenes Silvina Escudero robó a mano armada A Macarena Rinaldi Por favor A ver Que te va a gustar Salucito Vamos a bailar Tú bailas como Una descarada Eso me encanta Dale descarada Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Yo creo que te guste el body I see that you like to act night I see that you like to do the things That you shouldn't do Go shout it Eso sí Eso sí Lo limpio antes Para bailar Para bailar Aprende Me da vergüenza chicos Decime que estamos en el aire Decime cómo la pasa Chicos El culpable es el bailarín Es obvio Me da vergüenza Y si ella lo sabía Les voy a contar un poco la historia Para que entiendan Macarena Rinaldi Y su bailarín Hicieron un video para YouTube Que lo acabamos de ver Y evidentemente La vagancia De esta gente Habrá dicho Bueno hagamos el mismo Total no lo vio nadie Hagamos el mismo video Y lo hicieron Igual también Surge otra pregunta José que es Justo te toca la misma canción Lo cual también Si no es plagio Si no es plagio Es trampa Porque estás usando Una cosa que ya hiciste Supuestamente en el bailando Tenés que crear Cosas nuevas Para eso te están garpando Para eso hay un coach Para eso hay bailarín Perdón Párame todo José Porque acabamos de recibir Una noticia Que explicaría Un poco todo Así como Sí es verdad Así como Cuando hubo un viaje De Piquín Hubo todo un gran lío Esta pareja Está sin coach En este momento Porque el coach Está de viaje Se fue de viaje Ahora ¿A qué se le ocurre En pleno mitad de año Irse de vacaciones? Es una falta de respeto No Tenía un trabajo Yo que me fui hace una semana Tenía algo Tenía un trabajo Hoy lo explicaron ellos Pero Acá Hay un culpable Y es el bailarín El bailarín no puede El bailarín no puede No saber Sonata No es el bailarín El bailarín no puede No saber Sonata De hecho No solo No es que No sabía el bailarín Aprovechó la misma coreo Porque además Está sin coach Los coach Son los que inventan La coreo Y se la enseñan A los bailarines Aparte Chico Vamos a ser sincero El bailarín le habrá dicho Che mirá A Silvia Escudero Mirá lo que tengo acá Lo hice Hagámosla Y Silvia Escudero dijo Bueno dale hagámosla Le tendría que haber avisado A Maka Che mirá Vamos a usar esta misma coreo Maka lo hubiera mandado Al frente igual Es que no la tienen que hacer Porque Porque si no es plagio Es trampa Bueno Pero es un video de Youtube No pero no corresponde No importa Pero es una coreo que ya hiciste Pero no es para algo comercial Era para algo de Está bien Pero todos estos bailarines Bailan todo el tiempo Cosas así Cada uno va a repetir la coreo Que ya venía haciendo El truco que ya venía haciendo Es más fácil Vos tenés que crear E interpretar la coreografía Son dos cosas que te piden No tenés que hacerla bien Igual No está bien Pero hay que crearla Para interpretarla Pero para eso Para eso cobran los coach Para que crean ¿Va por encima del coach? ¿Eh? El bailarín va por encima del coach Depende de qué bailarín Depende de qué coach Bueno en este caso Le dice Hacemos esto Y le dicen Ah bueno dale Y eso ya no lo sé Claro si el coach está de viaje El reglamento permite plagiar Nunca En caso de emergencia No nunca Pero por ahí Pero por ahí el bailarín Dice bueno Deja que en este ritmo Me arreglo yo Claro O te vas Me arreglo yo con Silvina Y salió a chorear Y ahora el coach Queda pegado en un escándalo El bailarín Chicos le perdono todo ¿Eh? No lo puedo olvidar Después te quedan un beso Y arrugada Hola 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 Si ese bailarín Fer Si ese bailarín te quiere dar un beso ¿Se lo das? Mira te discriminó a vos Si me discriminó a vos No sé Mira con vos No Después del beso que di anoche Tenemos varias dudas Que ya nuestro productor enmascarado Va a empezar como a desempolvar Sí Sí No importa Una Silvina Escudero ¿Estaba al tanto? O el bailarín le dijo Che Inventé una coreo genial Mira Dos El coach ¿Te puedo responder la primera? Te puedo responder la primera Si no estás al tanto No importa porque sos la responsable Es como que Acá ya un tape ahora Los conductores Los responsables Somos nosotros En este momento Somos nosotros Podrá tener la culpa otro Pero cuando tenemos La cara De este equipo De este equipo somos nosotros Pase lo que pase Pero vos no podes meterte Cada coreo que te hace hacer tu coach Meterte en YouTube a buscarse A vos te dicen Che inventé esta coreo Y vos no sos Cuando vos sos Cabeza de León Sí ¿no? Cabeza de León Tenés beneficios Y contra Los beneficios Que sos el protagonista Que es yo La contra es Cuando te viene la mala Tenés que poner la carita Ahora si ella no sabía Pero el aplauso O la cara Pero el paso que sigues Ponés la cara Pero después decís Chicos gracias Porque hay alguien que te engañó Te hizo poner la cara Pero sos un equipo No podés decir Ah no en esto No Si sos un equipo Te tienen que avisar Che Sil Tengo esta coreo Que me la hace memoria La plageamos La aprendemos más rápido Yo ya la hice La hacemos así Que no tenemos coach Y encima Hamaca Rinal Por eso Si Hamaca y Piquín Por no haber ido A la sentencia Lo mandan al teléfono A estos los mandan Perpetuos al teléfono Es que ya Ya zafaron Bueno pero si lo mandan A la próxima digo Pero no No es acumulación